Tu mamá y tu papá, tu mamá fue madre soltera. Sí, madre soltera, pero yo me quedé huérfana a los nueve años. ¿Y de qué falleció tu mami? De cáncer, se murió a los 46 años. Ese Joan era tremendo. Era tremendo, era un seductor innato. De hecho, yo traté varias veces de dejar a Joan, ¿y sabes qué hacía? Me rompía las puertas de la casa. Sí, a raíz de eso, yo decidí que me iba a separar de Joan. Dos de los hermanos de Julián han sido, desafortunadamente, lo sentimos mucho asesinados. Joan sufrió tanto con eso. De verdad, yo creo que eso le partió el corazón. Porque cuando estaba en su lecho de muerte, sufrí mucho con eso, lloré mucho. Me partió el corazón en su momento, pero yo dije, no, no puedo, no voy a poder con esto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa, los las saludo. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche es Aventurera de Corazón y nunca le hice no a un rico mambo. Al principio de su carrera hubo historias de terror y encajes negros. Después todo fue rumba y pasión. En el amor, un poeta del pueblo la hizo vivir con una corona de lágrimas. Después, Marco la convertiría en la niña de su corazón. Julián es el serafín que la cuida y acompaña desde hace 25 años. Pero en su nieto, quien la ha convertido en una verdadera prisionera de amor. Muchas arpías la han envidiado por su espectacular figura, inmune al paso del tiempo. Ella solo les manda bendiciones. Me acompaña una mujer disciplinada, trabajadora y con suerte en la vida. De Costa Rica para México y de México para el mundo. Maribel Guardia, bienvenida al minuto que cambió mi destino. Pero qué belleza de presentación. Muchas gracias, Gustavo. Arrancamos por Costa Rica. Arranquemos por Costa Rica. ¿De qué ciudad de Costa Rica es? De la capital de San José. ¿Qué ciudad tan bonita? Mira, no es tan bonita porque lo que es más bonito de Costa Rica es la campiña. Y Costa Rica tiene muchos microclimas. Yo recuerdo que yo salía, digamos, de la casa y en la esquina estaba lloviendo. Y a la siguiente cuadra no llovía. Entonces, era muy divertido eso de Costa Rica. Y es un país, tú sabes, que no tiene ejército, que se abolió hace muchísimos años. Todo lo que sería para el ejército se da la educación. Entonces, tiene un nivel educacional muy alto. Y hay muchas selvas vírgenes que no se tocan. Y, bueno, muy bonito mi país. Pero fíjate, a pesar de ser un país centroamericano, es un país que no tiene los conflictos que tienen muchos otros países como Guatemala, como Honduras, como El Salvador. O sea, es un país limpio, ¿no? Le llaman la Suiza centroamericana. Justamente por eso hay elecciones libres cada cuatro años. El costarricense de lo que más presume es de la libertad. Y de toda la vida yo recuerdo que... Bueno, yo recuerdo que yo cuando salía de la escuela muchas veces me encontré al presidente de la República caminando por la calle sin guardaespaldas, sin guaruras. No se usa eso en Costa Rica, ni hasta el día de hoy. Tú te llamas Maribel del Rocío Fernández García. Así es. Entonces, lo del guardia, al ratito me lo cuentas, porque te lo pones. Pero, ¿cómo era la familia Fernández García allá en Costa Rica? ¿Cómo estaba conformada? Mira, mis papás nunca se casaron. Entonces, yo fui hija natural. Mi mamá me crió. Fue una mamá extraordinaria. La recuerdo con mucho amor. Pero yo me quedé huérfana a los nueve años. Qué fuerte lo que me estás diciendo. Tu mamá y tu papá... Tu mamá fue madre soltera. Sí, madre soltera. Ok, te tiene a ti. Sí. ¿Y tú tienes más hermanos? Sí, tengo hermanos mayores. Tengo una hermana que es la que me ha criado. Ok. Que yo... Para mí es mi segunda madre. Y cuando murió mi mamá, la que me crió fue mi hermana Mima, que, bueno, la amo y ha sido, imagínate... Pues tuve la suerte de tener una mamá más. ¿Y de qué falleció tu mami? De cáncer. Se murió a los 46 años. Y entonces yo me quedé solita a los nueve. Pero mi hermana, pues, me llevó con ella, me crió, me educó. Y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. ¿Cómo recuerdas esa desafortunada muerte de tu madre? Porque cada quien tenemos en la mente un recuerdo. Mi papá tal vez murió de cáncer. Entonces yo recuerdo el día que se lo diagnosticaron, el día que le dijeron cuánto tiempo iba a vivir. Y vivió exactamente los seis meses que le dijeron esos seis meses. Entonces, como recuerdos muy dolorosos. ¿Tú cómo recuerdas? Sí, con mucho dolor. O sea, siempre que recuerdo a mi mamá, que tengo un ratito, no puedo evitar llorar, a pesar de que son tantos años que ella murió. Pero fue una mujer muy mágica. ¿Sabes? Que los nueve años que la tuve en mi vida, ella siempre estaba cantando. Y luego yo era flaca, flaca y nunca quería comer. Entonces, cuando me daba de comer, yo le decía, quiero comer en el techo. Y agarraba una escalera, me subía en el techo, me daba de comer en el techo. Ese tipo de cosas hacía mi mamá. Entonces, es como casi imposible olvidarla porque me montaba shows y me ponía a cantar. Entonces, cuando se murió, yo me sabía el himno nacional del país, me sabía el himno de la escuela donde iba a entrar. Me sabía todas las canciones típicas de Costa Rica porque ella me las enseñó. Pero sí, fíjate que hay un fenómeno muy fuerte con la muerte de personas tan amadas cuando eres un niño. Bueno, primero hay una situación como de ausencia que tú piensas que la persona se fue porque quiso. O sea, yo tenía como un resentimiento de que ella se hubiera ido, como si ella lo hubiera podido elegir. Y no tenía yo fotos de mi mamá. Era como una manera, como que estaba yo resentida que por qué se había ido. Claro. Como si ella lo hubiera podido elegir. Pero en esa edad no lo entiendes muy bien. Y otra cosa que me pasó fue que a partir de eso me dio insomnio. Ajá, hasta el día de hoy. Es lo peor que hay, ¿no? Porque yo tenía una relación muy cercana con mi mamá. Y cuando la vi muerta en la caja, yo no entendía por qué ella estaba tan seria. Entonces, yo le hablaba y entré como en una especie de juego de que era un lugar muy grande donde la velaron con un jardín muy grande. Entonces, yo salía corriendo y jugaba con ella y le hablaba y le decía, mamá, esa que está de arriba no eres tú. Y entonces, jugaba y platicábamos. Y yo veía que todo el mundo lloraba y yo entraba corriendo y juraba que mi mamá estaba conmigo. Pero en el momento que ya la fuimos a enterrar, cuando echaron la tierra, ahí fue donde yo reaccioné. Y como que salí del shock, estuve soñando nueve noches con ella que volábamos y que nos sentábamos al lado de un río y platicábamos vestidas de blanco. Y ya después de esos nueve días me empezó el insomnio, ya no la volví a ver más y hasta el día de hoy tengo insomnio. Tu hermana mayor se convierte en tu mamá. Sí. Pero no era tu mamá. No. Ella tenía una vida, estaba casada. Sí, mi hermana estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad, o sea, ella tenía un hijo de mi edad. Y nos criamos pues como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo. Y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica. También me dio muchas alas para volar. Justamente, bueno, ya recorriendo un poco el tiempo, cuando quedé de señorita Costa Rica fue por ella. Porque ese año no había patrocinadores para el concurso de Miss Costa Rica. 19 años tú. Ajá. Y entonces no había patrocinadores, no había dinero, sino que un canal de televisión estaba haciendo como audiciones. Y como que alguien en la calle veía a una muchacha bonita y decía, como que la acusaba, decía, hay una muchacha bonita que vive en tal barrio. Y entonces la buscaban. Acuérdate que Costa Rica es muy chiquitito, entonces como que en esa época era todavía más fácil. Y mi mamá le hablaron y ella mandó una foto mía. ¿Tu hermana? Mi hermana mamá. Y entonces lo que no tenía yo vestido para ir a la entrevista, porque tenía que ser como un vestido de cóctel, no tenía. Entonces mi mamá vendió un anillo y me compró un vestido de cóctel. ¿Qué sacrificios hacen los papás por uno? Sí, qué maravilla, ¿verdad? Qué historias tan bonitas. Pero a ver, ¿cómo era tu vida hasta antes de? O sea, eras una mujer sumamente atractiva. Te conocemos por fotografías, te conozco yo desde que llegas a México. Pero a los 19 años, con todo respeto, señora Maribel Gómez, hasta haber sido un cromo, pero perfecto. Pues es que no hay nadie feo a esa edad. Pero ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Estaba en la universidad muy contenta porque entré a la Universidad de Costa Rica y era muy linda la universidad. Era una universidad al aire libre. Y yo estaba muy contenta estudiando y tenía un noviecillo ahí. Yo juraba que me iba a casar. Entonces, cuando quedó de señorita Costa Rica, resulta que el novio sigue sin casarse, el sinvergüenza. Ahí estaría yo vistiendo, no me hubiera casado nunca conmigo. Pero bueno, total que cuando quedé de señorita Costa Rica, que te digo que fue así, fui a una entrevista. Éramos como 15 muchachas y ya nos entrevistaron. Yo me fui a mi casa y yo dije, jamás voy a ganar. Y al día siguiente le hablan a mi mamá, le dicen, Maribel es señorita Costa Rica y tiene que venir a unas entrevistas. Hay una rueda de prensa y mi mamá les dice, ay no, ella está durmiendo ahorita y no la puedo despertar. Pobrecita, se desveló mucho. Imagínate, bueno, ya al final no sé cómo me desperté. Y en esa época que uno ni se maquillaba ni nada con un poquito de brillo en la boca, me fui a la entrevista. Tantito Rimmel y tantito Lirti, vamos. Y ya llegué, la rueda de prensa y todo muy bonito. Pero lo único malo es que como no había patrocinadores, pues no tenía yo dinero para la ropa ni para el vestido de noche. Y así me vine a México porque la verdad es que tenía un vestidito pues muy feíto que un amigo me regaló con todo su amor. Y acá fue el concurso en México. Pero me fue muy bien porque resulta que vine a México y resulta que aquí toda la prensa mundial me dio el premio a la más fotogénica. Ok. Y me dieron mucha, salía mucho en las portadas de todos los periódicos. No gané, pero cuando me regresé a Costa Rica me hablaron de Televisa para darme una beca, para que me viniera a estudiar a México. ¿A donde el Centro de Educación Artística? Ajá. ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando para la psicología. Ok. Y entonces mi hermana me dice, mira Maribel, aquí vas a tener siempre una casa que te va a estar esperando. Pero ¿qué tal si esa es una oportunidad en tu vida? Y luego te vas a arrepentir de no haberte ido. Y yo decía, bueno, pero es que la universidad es el novio y ya sabrás, ¿verdad? Y total que al final, gracias al consejo de ella, decidí venirme para México. ¿Llegas en qué mes a México? Yo me acuerdo que llegué un día 13, que entré por la puerta número 13, no recuerdo el mes. Pero ya, me vine para México y que iba a saber yo que ya nunca más me regresé para Costa Rica. Oye, ¿y tú venías nada más al concurso? Yo vine al concurso, ya nada más y me regresé a Costa Rica. Y luego regresas para estudiar en Televisa. Ya regresé para estudiar en Televisa. ¿Y dónde ibas a vivir? Vivíamos en un hotel, el Hotel Continental, que ya se cayó en un terremoto. Sí. En el del 85, ¿no? Quedó hecho pedazos, quedó hecho pedazos ese hotel. De hecho, que lo hicieron en un parque. El que estaba en reforma e insurgente. Exactamente. Y bueno, total, me vine a vivir al Hotel Continental y me era muy amiga de mis Aruba, de mis Perú, que vivían también ahí en ese hotel, porque llamaron a 10 de las concursantes de Miss Universo y les dieron la beca. Ok. Ajá, pero nos vinimos como cuatro, nada más. Estamos en que llega a México en un hotel que después se cayó en el terremoto de 1985. ¿Cómo le empieza a ir en Televisa? ¿Qué sucede? Porque después hace su debut incluso hasta en el cine. La presencia estelar de la ciudad, Maribel, guarde en un minuto, que cambió mi destino. Regresamos. Maribel, al revisar tu currículum me doy cuenta que lo primero que haces no es algo de televisión, sino algo de teatro. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Cómo se llamó la obra? Creo que era Los Caballeros de la Cama Redonda. ¿Los Caballeros de la Mesa Redonda? Ah, de la Mesa Redonda, según yo, de la Cama Redonda. Yo muy sexy, la Cama Redonda. Ay, si, era con Yuyu, Varelita, Don Miguel Manzano. Ajá. Ay, no sabes, Varelita era el papá de Varela. Sí, sí, sí. No de este Varela, este es el nieto ya. Sí. Varelita fue una estrella de cine en la época del cine de oro y estaba casado con Yuyu, que ya murió también Yuyu, los dos en paz descansen. Y Yuyu era un encanto de mujer. También Gina Román, que espectacular mujer, preciosa, casada con Varela, el hijo de Varelita. Con Varelita, sí, sí, sí. Digo, con Salvador Varela, Don Salvador Varela. Ajá, Don Salvador Varela, un tipazo los dos. Don Salvador me vio porque había concursado a Miss Costa Rica y me llamó y me dijo, mi hijita, es que quiero que esté en una obra de teatro. Y yo, pero, pues es que yo no sé nada de eso. No, no, venga, que aquí le montamos. Y ya fui y ya fue mi primera obra de teatro. Fue una escuela tan grande para mí que no te lo puedo contar. No, yo me quedo, supone, con esos fieras. Primero con esos actorazos a la par mía. Imagínate a Don Miguel Manzano. Claro. Don Miguel era famoso, bueno, aparte que hizo mucho cine. Era un hombre muy galán. Andaba siempre con mujeres preciosas. Sus esposas eran unas muñecas. Y era, me encantaba. Yo le iba a preguntar que me aconsejara cosas. Porque nunca sabía, yo sabía, confiaba en él. Y la verdad es que siempre fue un caballero conmigo y me dio consejos maravillosos. Yo me sentía muy sola. Estaba muy sola. Comía una vez al día. ¿Por falta de dinero o por estar delgadita? Porque no tenía muchacha y yo nunca aprendí a cocinar hasta el día de hoy. No sabes cocinar. No, no sé cocinar. Entonces, yo tiraba unos huevos ahí estrellados y en la noche comía cereal. Y cuando iba al teatro, me comía unos tacos en la esquina. Y ya no estaba con Televisa, porque justamente estuve un año con Televisa, estudiando en esta academia que te digo, estaba Olga Sumarán, de Perú. Estaba también Yuri. Estaba Laura Flores. Buena generación, ¿no? Una generación muy buena, claro que sí. Pero bueno, después de un año, me llaman de Televisa y me dicen, ¿sigue aquí todavía en México? Le digo, ¿sí? Ay, pensábamos que ya se habían ido y nos seguían pagando. Nos pagaban mil dólares al mes, el hotel, las comidas. No estaba mal. No, no estaba nada mal. No, estaba muy bien, porque mi hermana en eso se separó y yo le mandaba todo el dinero completo a ella. Y pues como las comidas me las daban gratis en el hotel, pues perfecto, ¿no? Pero al año me llamó y me dice, no, pues ya les quitamos la beca todas. Se deshizo la academia, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces una amiga mía me dio posada en su casa, Irma Guarro, que fue como un ángel que se apareció en mi vida, y empecé a hacer fotonovelas, porque me andaban buscando para las fotonovelas. Citas de pasión. Sí, citas de amor y entonces, pero era, trabajaba Verónica Castro, Lucía Méndez, todas las grandes estrellas. Andrés García, Jaime Moreno. Justamente ahí conocí a Andrés García, que un día estábamos haciendo una fotonovela y yo traía las llaves de mí, ya ahí tenía un departamentito, que es donde te digo, que apenas si pagaba el departamento, pero no tenía muebles, y me iba al teatro y comía una vez al día, luego ni desayunaba, porque se me olvidaba hacerme los huevos, me daba pereza, entonces comía una vez al día. Entonces estaba haciendo una escena con Andrés. Y total, se desapareció mi bolsa con las llaves de la casa. No tenía cómo entrar al departamento. Y yo llorando, y ahora no sé. Entonces me dice Andrés, vente a la casa conmigo. ¿Cómo? Ahí está mi esposa y ahí están mis hijos. Y en efecto, me fui a la casa, me recibió su esposa. ¿A dónde? ¿A la Jusco? Una gringa, sí vivía como por el Ajusco. Sandy. Sandy, súper linda, súper amable, me recibió súper cariñosa, me dieron un cuarto donde dormir, y ya al día siguiente me busqué un cerrajero. Es que Andrés García, García, si estás viendo esta entrevista, y si no, te mando un beso por el tipazo. Qué tipo tan divino, ¿verdad? Yo lo adoro a Andrés. Solidario, buen amigo. Ay, buen amigo, da la vida por sus amigos. Luego me hice muy amiga de una esposa de él, una colombiana, que sigue siendo íntima mía, Marie Claire. Claro. Y ella era la que le decía bizcocho, yo saqué el bizcocho, que luego a todo el mundo le digo bizcocho, porque ella le decía bizcocho a Andrés, y de ahí hicimos también una linda amistad a Andrés, y yo lo quiero muchísimo. Fíjate que Andrés García fue el primer chismoso, por cierto, que me dice, Maribel, así como la ves de preciosa y bonita, ¿de quién crees que era novia? De Alfonso Zayas. A ver, García, eso no te lo puedo creer. Y de Rafael Inclán también. A ver. Son épocas muy diferentes, ¿verdad? A ver, García, eso no puede ser, eso no es... Claro que sí. A ver, ¿sí fuiste el novia de Alfonso Zayas? Bueno, mira, yo hice teatro con Alfonso, justamente, bueno, de mis primeras obras de teatro. O sea, obviamente, el maestro Zayas, me pongo de pie cuando hablo de él, porque es una maravilla en un escenario, y es uno de los cómicos más grandes de la historia de este país, y Rafa, pues es mi hermano también, pero son muy feos los dos. No, no son feos, depende de quién los vea, pero son hombres muy talentosos y muy buenas personas, hombres muy trabajadores, que les costó mucho llegar a donde están, que vienen de una familia muy linda, también de artistas, y bueno, muy talentosos los dos, pero son de diferentes épocas. A Alfonso, tenía yo 19 años cuando lo conocí, y la verdad es que fue siempre un caballero, y fue un ratito, porque yo tenía, me hice novia de un muchachito, de mi edad, de esa época, que ya murió también, y bueno, la verdad es que Alfonso fue todo un caballero, y fue un gusto conocerlo. Y Rafael, años después, cuando hicimos cine, que ya yo era, pues una estrella de cine, la verdad, y ahí conocí a Rafa, y en una película, pues anduvimos contillos ahí. Oye, ¿se te dio primero el cine a ti, que la televisión es correcto? Sí, Porque cuando vine con Televisa, acuérdate que al año me dijeron que ya, que nos cortaron a todas, nos echaron, y entonces yo empecé a hacer fotonovelas, y de ahí me empezaron a llamar, para hacer un casting de una película con Vicente Fernández, y en efecto quedé en el casting, y resulta que le hablo a mi mamá, le digo, mamá, ven para que veas que hice una película, y viene Mima de Costa Rica, y entonces vamos al cine, y la escena era en una ventana, que estaba yo con Vicente, y Vicente me daba un beso, y total, fue mi mamá al baño, cuando regresó se había acabado la gran escena de la película, mi mamá toda frustrada, y dije, no, pues ya venimos otro día a verla, y no la vio, no la vio la pobre, no la vio, y bueno, pero años después, dos protagonistas con Vicente, y luego mi primer estelar fue súper divertido, porque fue con Valentín Trujillo, resulta que... Te tocó trabajar con los muy grandes de este negocio, sí, claro, Valentín era una estrellota en esa época, Alfonso Sayas, el número uno de taquilla, de la comicidad, Valentín Trujillo, el número uno del cine, Andrés García, el galán más cotizado de este país, definitivamente. Sí, luego con él hice Pedro Navajas, con Andrés. Y el primer protagónico en cine, después de la pausa comercial, Maribel Guardia, el minuto que cambió mi destino. El primer protagónico en cine, Maribel Guardia, ¿cuál fue? Resulta que voy a hacer un casting, ¿verdad? Y me llaman y me dicen, no, lo va a hacer Mariana Prats, que era Mariana, bueno, divina, se paraba el sol a verla, una muñeca. Y yo, bueno, dije, ok, bueno, no, yo estaba apenas tanteando, a ver si podía entrar a ser un protagonista, pero no se me daba. Ya me voy para mi casa. Y me hablan, como a la semana, y me dicen, eh, usted sabe esquiar en el agua, ¿verdad? Sí, claro, yo me crié en Costa Rica, en Punta Arenas, esquiando en el agua, en el mar. ¿Y sí? Espérate. Y entonces, ay, no, señor, entonces, por favor, salimos mañana a las seis de la mañana para Mazatlán, usted es la protagonista de la película, se queda con el estelar, y yo, no, bueno, pegaba brincos, ¿verdad? Armo una maletita, me voy para Mazatlán, y ya llegamos a la playa, entonces me dicen, bueno, aquí están los esquís, es esquiando, entonces me volteo con el productor, le digo, señor, yo no sé esquiar. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? Toda la película es de una esquiadora, era justamente una chica de Mazatlán, que esquiaba y se enamoraba del lanchero, que era Valentín Trujillo. No, ¿cómo es posible? No, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y el pobre se iba de un lado al otro, desesperado, hasta que, no, no, hay que conseguir una doble. Y entonces consiguen una chica de Mazatlán, así que de vez en cuando se vale mentira, hay mentiras piadosas que te cambian la vida, y gracias a eso me quedé. Ese es un minuto que cambió tu destino. Totalmente. En el momento que te preguntaron si tú sabías, es que es uno de los minutos que cambian. No, se hubiera dicho que no, imagínate, esa película fue súper importante para mí, porque de ahí vinieron muchos protagonistas, de ahí me coloqué en el cine, y fue muy importante trabajar al lado de Valentín Trujillo, por supuesto. Oye, supongamos, si se quemara la cineteca, no sé, que no se va a quemar, se perdían todas las películas, y tuvieras tú la oportunidad de salvar tres de tus películas, ¿cuáles salvarías? ¿Cuáles son las tres mejores que tienes? Terror y Encajes Negros, porque fue una película que me nominaron, me gané la diosa de plata a la mejor actriz, me nominaron a la Ariel, me gané unos premios en Estados Unidos, y bueno, era una película que todas las actrices la querían hacer, porque Alcoriza era un director, pues, de los más admirados, con más trayectoria, alumno de Buñuel, era un tipazo, no sabes qué tipazo. Esa es una. Sí, y la otra, yo creo que Pedro Navaja fue una película importante, porque tuvo muchísimo éxito, muchísimo éxito. Maribel Guardia, Andrés García, ¿quién más estaba ahí? Había un montón de actrices, porque la historia, ya sabes que era un hombre que explotaba mujeres, pero yo era la esposa, y al final yo soy la que lo mato, pero como éxito de Taquilla, fue muy, muy importante Pedro Navajas. Y luego, no sé, alguna ranchera, yo creo que tal vez la primera que hice, esta con Valentín, porque la recuerdo con cariño, fue mi primer protagonista. ¿Cuántas películas llevas, Baribel? No, hice como 40 nada más. ¿Como 40 nada más son demoniosas? Pero es que se siguió haciendo muchos cines, se hicieron muchos videos, y yo ya no hice videos, porque yo dije, no, pues, prefiero haber hecho las películas que hice, ya no hacer videos, y no los hice. Oye, y llega una telenovela en 1992, que se llamó, ¿cómo? Seducción. ¿Seducción? Seducción. ¿Es así en Acapulco? En Acapulco, y entonces también ahí íbamos muchísimas actrices. Era Olivia Collins, Angélica Chaín, Marta Ortiz, yo no sé, éramos muchísimas. Puras guapísimas. Capetillo, que después de ahí me hice novia de Guillermo Capetillo, y este, así, era una novela, nada más, ¿qué pasó en Canal 5? Sí, no acuerdo. En esa época no se pasaban novelas ahí, pero bueno, este, fue una, nos divertimos mucho, porque era en Acapulco, imagínate. Entonces, nos la veíamos puros adolescentes, que la, nos la pasábamos divertidísimos, bailando, cantando, nos íbamos a bailar, luego llegábamos y dormir a la novela, pero a las 7 de la mañana listos. Yo como salía con la cara lavada, me daba lo mismo, porque en esa época, como siempre, yo siempre en las novelas, este, nunca he salido arreglada, porque casi todas vinieron, novelas, a excepción de Muchachita Lera y Venera Casarse, todas siempre he sido la buena, entonces era falditas por la rodilla, casi nada de maquillaje, y así, y yo me quedé instalada en eso, porque yo dije, si hago una villana, voy a ser puras villanas, por mi estilo, como yo en Los Palén, que siempre era como muy sexy, yo decía, no, no quiero, me van, me van a estereotipar, y me quedé con la novela de las buenas, y después con las novelas de niños, cuando nació Julián. Déjame hacer una pequeña pauta, pausa comercial, tengo que ir con Julián, tengo que ir con Joan Sebastián, tengo que ir con La Cantada, con un disco que le prometieron, con todo esto, y mucho más después de la pausa comercial, Maribel Guardia. Todo de regreso, doña Maribel Guardia, oye, Guardia, ¿por qué Guardia, si te apellidas, Fernando, ¿cómo? Fernández, Fernández, Fíjate que mi bisabuelo, fue el único dictador que tuvo Costa Rica, don Tomás Guardia, entonces, cuando, cuando vengo a México, el zar del cine nacional, don Gregorio Valenstein, es el que me llama para mi primer película, con Vicente Fernández, y me dice, oye, no te puedo poner Maribel Fernández, porque ya estaba la pelangocha Maribel Fernández, y estaba registrada, es una reina, y entonces, me dice, pues, ¿qué apellidos te ponemos? Y yo, a ver, dime apellidos de tu familia, entonces le digo, Guardia, Peralta, me dice, Guardia, te voy a poner Maribel Guardia, y don Gregorio, el zar del cine nacional, es el que me bautiza como Maribel Guardia, una gran figura, el señor Valenstein, era un tipazo, era el zar, don Gregorio hizo grandes estrellas, y llegar a que te recibieran, era, bueno, era así como algo fuera de serie, era un señor, un caballero, de verdad que fue un agasajo trabajar con él, y sí, dentro de esas tres películas que me dices, también tiene que estar el cuatrero con Vicente Fernández, que trabajar con Vicente en esa época era un protagónico, era bueno, wow. Es que Vicente Fernández, yo creo que disco por disco, éxito por éxito, ha sido el cantante más consistente, y más importante de la historia de este país. Impresionante, y además también por la edad que tiene, porque como que las grandes estrellas de la música murieron todos muy jóvenes, y él ha continuado vigente, va a grabar otra vez con Alejandro, y es un tipazo, la verdad yo lo quiero muchísimo a Vicente, hace... ¿Cuántas hice con Chente? No, con Chente hice tres nada más, pero hace poco lo fui a ver al rancho, y entonces me hizo mucha gracia, porque fui a trabajar, y dije voy a hablarle a Vicente y a Doña Cuquita, y voy, y recibe gente que viene de toda Latinoamérica, la pasa, les canta como tres canciones, y se toma fotos con todo el mundo. Yo creo que ahorita ya con la pandemia le paró hace mucho, pero así lo hacía, tiene esa calidad humana. Espero que no lo hagas eso, te mandamos un abrazo, y a Doña Cuquita le mandamos un beso. A la linda Doña Cuquita, yo los quiero mucho. ¿Cómo se llama aquella novela que haces con el señor Joan Sebastián? Tú y yo. Tú y yo. ¿Se conocían Joan y tú? Sí. ¿Y eran novios? Cuando tú y yo ya teníamos a Julián, Julián tenía un año y medio. A ver, ¿y cómo se conocen Joan y tú? Joan y yo nos conocimos, bueno, primero cantamos juntos algunas veces, una vez cantamos en un palenque, y entonces, este, era coquetísimo, era coquetísimo, pero yo tenía novio y según yo me iba a casar, y entonces me dice, ¿por qué te vas a casar? No, pues es que sí, porque no deberías de casarte, no te casas. Y ya, bueno, él estaba empezando con una canción que le estaba sonando mucho en la radio, y años después estaba yo cantando en Estados Unidos, y un empresario me dice, oye Maribel, te va tan bien, porque pues la verdad es que yo llenaba los lugares, los jaripeos, solo con el cine. La gente me iba a ver, y entonces me dice, mira lo bien que te va, si tuvieras una canción con éxito, sería maravilloso. Yo tengo un compadre que te puede hacer un disco. Le digo, ah, sí, ¿quién? Me dice, este, Joan Sebastián, este, ¿por qué no lo recibes? Y entonces, ok, le digo, pues dale mi teléfono, y así quedamos de vernos, y Joan llegó a la casa, y ahí fue como la primera vez que entablamos una plática, y de ahí pues surgió, salió primero el hijo que el disco. Oye, ¿y qué te dijo? No, yo quiero hacerte, hacer de ti una gran estrella, te quiero, ¿qué te dijo? O sea. Bueno, me puso a cantar primero, y entonces me dijo, no, sí, entonces vamos a hacer un disco, y no sé cuánto, pero bueno, no quiero andar mucho en el tema de Joan, Joan ya no está. Yo lo sé. Quiero decirte nada más que era, era una persona muy mágica, Joan era un hombre, y tú lo conociste, porque alguna vez coincidimos los tres. Maribel, pero además, aunque el señor Joan Sebastián esté muerto, esta plática que está dando, se está dando en un marco de mucho cariño y de mucho respeto, y yo sé que primero tú, por quién eres, y la señora que eres, y cómo eres, nunca lo harías mal de Joan Sebastián, porque te he entrevistado infinidad de ocasiones, con todas las tretas, y triquiñuelas, y trucos de los cuales soy capaces de preguntar, y nunca en la vida has hablado mal de Joan Sebastián. Es verdad, no, nunca. O sea, y aparte, yo le tuve un cariño muy especial a Joan. Sí. Oye, ese Joan era tremendo. Era tremendo, era un seductor innato, y él sabía cómo, porque sabía cómo llogar el corazón de una mujer. A mí me llenaban la clase de globos, y se ponía de acuerdo con la muchacha, entonces abría la ventana, metían globos, yo me despertaba, estaba todo el departamento lleno de globos, que me encantaban. Y luego me encantaban las rosas, entonces, salía yo del departamento, yo estaba, vivía yo en el segundo piso, todas las escaleras, hasta la entrada del departamento, llena de rosas. O sea, pisaba yo rosas. No, bueno, y cuarsos, que a mí me encantaban los cuarsos, los colecciono, tengo un cuarzo que me regaló así de este tamaño, y una virgencita también de cuarzo, que son de los regalos que guardo de él con mucho cariño. ¿Cómo no enamorarse? Sí, era imposible, y entonces ya cuando ya éramos novios, un día voy al baño y veo el papel higiénico, y entonces veo que tiene como unas florecitas, y empiezo a agarrarlo, y había escrito toda una historia en el papel higiénico, desde que empezaba, hasta que termino, lo volví a enrollar, y era una carta de amor en el papel higiénico. Era así, sí, sí, claro. Guau. Era sumamente, era muy romántico, pero claro, era terrible, era terrible. Pero uno en el momento, es que cuando te enamoras, uno no piensa en nada, no ves más allá, o sea, yo pensé, sí, realmente cuando nos enamoramos, yo pensé que Joan iba a cambiar, porque es que me prometía un amor, era un amor así, increíble, y doy la vida por ti, yo dije, no, pues es que sí, esto tiene que ser, y no había manera, de hecho yo traté varias veces de dejar a Joan, y ¿sabes qué hacía? Me rompía las puertas de la casa, era un susto, porque imagínate, estaba yo dormida, y entonces, abría los ojos, y estaba parado en la puerta del cuarto, y yo pensaba que se habían metido a saltar o algo, y cuando veía, había roto la puerta, la chapa con un taladro, no, era porque yo lo había dejado, y entonces él se metía a la fuerza, bueno, era así, era imposible, era más fácil, que perder un gato, que perderlo él, Emilio Larroza, es que nos llama para la telenovela, sí, nos llama para la telenovela, de tú y yo, y con esto regreso, porque ahí, dice, que hubo, y que los cachó, regreso, tú y yo, tú y yo, novela, ¿eran pareja ahí en la historia? Éramos pareja en la historia, antes de eso, quiero decirte que una de las veces que terminamos, Joan tuvo un accidente, y quedó con la pata tiesa, estuvo encerrado, y un día se apareció en mi casa con una ambulancia, y de ahí ya se metió en mi casa, y ya, ya de ahí ya no nos separamos más, o sea, hacía lo que fuera, ¿verdad? sí, era muy lindo, era encantado, yo, la verdad, yo lo quise mucho, Joan, y Joan, es que no hay manera de no quererlo, cuando hablo con todas sus ex mujeres, que he hablado con algunas, porque, bueno, de Alina, la última mujer que tuvo, soy amiga, de la que tiene en Estados Unidos, soy madrina de su niña, porque cuando estaba en su lecho de muerte, me dice, Maribel, es que Julianita quiere que tú seas su madrina, y yo estaba en la casa, en ese momento de Alina, con sus otras hijas, entonces le digo, Joan, y ahí estaba en ese momento también Julianita, o sea, estábamos en una casa intermedia, porque Joan, parte de su enfermedad la pasó en un rancho, que por cierto, lo tenía nombre de Julián, en Cuernavaca, pero en ese momento, su mujer era Alina, con sus dos hijas, Marcelia, y Déjàvé, y Juliana, era hija de, es hija de Erika, que vive en Estados Unidos, Julianita vino a visitarlo, si es muy real, pero así es todo con Joan, y entonces, estaba Julianita, que es una niña preciosa, todas sus hijas son lindas, y yo las adoro a todas, y me dice, pues, que fuera madrina, entonces le digo, entonces yo dije, seguro la mamá no quiere, porque la mamá, yo me la había encontrado algunas veces, que yo trabajé con Joan, después de separados, y ella como que me volteaba la cara, y yo veía como que no le caía yo muy bien, entonces yo me imaginé, que la mamá ni sabía, que Joan quería que yo fuera la madrina de la niña, entonces le digo, Julianita, pues mi amor, este, sí, yo feliz, la abracé, y bueno, esto va a quedar entre nosotras, porque seguro no va a ocurrir, pero entonces al día siguiente la fui a ver, le regalé una cadenita de oro, y le dije, para mí, yo soy tu madrina, y así es, pero ya después de que muere Joan, me llama Erick, me dice, Maribel, y le hiciste una promesa a mi hija, y pues, espero que la cumpla, le digo, claro, por supuesto, yo feliz de cumplir esta promesa que hice en su lecho de muerte a Joan, y entonces viajé a Estados Unidos, conocí a Ericka, que es una muchacha muy linda, muy de mi estilo, muy de mi tipo, mucho más joven, y entonces fui madrina de Julian. ¿De dónde sacas esa inteligencia emocional para, en ocasiones, recibir ataques? Creo que una vez te he visto enojada, en 30 años que tengo que conocerte, o 30 y tantos años que tengo que conocerte, una vez te he visto enojada, ¿cómo se logra esa tranquilidad y espiritual interior? Digo, no es que no tenga carácter, tengo mi carácter, no soy ninguna perita en dulce. No, no, claro que no. Para nada. No, pero soy una persona muy positiva, o sea, es una forma natural de ser, muy agradecida con Dios, yo la verdad es que siempre le veo el lado bueno a todo. Y normalmente le veo el lado bueno a las personas, y analizo las situaciones, porque uno a veces crea villanos en la vida, y no, la vida a veces te toca ser el villano, te toca ser el bueno, ¿no? Y fluyo, porque creo que para atrás solo van los cangrejos. Siempre veo el lado bueno de la vida, y le doy gracias a Dios. Y es que aparte es el hombre y sus circunstancias, yo creo que no hay nadie tan, tan, tan malo, ni alguien tan, tan, tan bueno. Bueno, hay gente muy mala, porque si nos vamos ahorita a todos los asesinatos, y torturas, y cosas, no puedes creer que un ser humano le haga eso a otro ser humano. Pero bueno, en otro tipo de circunstancias de la vida, tienes razón, no todos somos buenos, buenos, ni malos, malos, los seres humanos siempre estamos batallando por encontrar el bien, y hacer las cosas lo mejor posible, y a veces en el camino nos equivocamos. Maribel, empiezas a hacer la novela, Julián ya había nacido. Julián tenía año y medio, este, Joan era muy celoso, muy, muy celoso, entonces yo la verdad había dejado de trabajar en muchas cosas, porque, porque se molestaba cuando me veía en una película, le daba mucho coraje, un día quebró una guitarra, y era muy celoso, porque, claro, como él era tan terrible, él era muy celoso. El Leon cree que todos son de su condición. exactamente, entonces, bueno, total, yo dejé de trabajar, pero, pero sí, esa parte me, me, me amargó un poco, que si fuera tan celoso cuando estábamos juntos. Ok. Entonces yo la verdad, ya no salía, no saludaba a nadie, si alguien se acaba de saludar, yo decía, ay Dios mío, que ni me salude, porque, ya sabía yo que iba a ser un problema. Eso de los defectos, porque cualidades tenía muchas, ya te digo que era un hombre que siempre estaba tocando la guitarra, tocaba el piano, este, se perdía cuando componía, eh, tenía un librito donde apuntaba cosas, ahí tengo yo algunos apuntes de él, y era muy buen papá, siempre que salía de viaje despertaba Juliáncito y se lo comía a besos. A la hora que llegara, papito, papito, y agarraba a Julián y se lo comía a besos, y muy buen papá con todos sus hijos, amaba a sus hijos, a todos. Qué bonitos. Sí, de hecho quería tener más hijos, o sea, yo creo que si alguien llegaba con un hijo, le decía, sí, 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 porque sí, era como su sueño tener más hijos. Entonces, era muy celoso, empiezan a hacer la novela, y qué pasó. Ah, es que esa parte sí no me gusta contarla, porque ya, y no quiero hablar como de algo que todo el mundo sabe, si a raíz de eso, yo decidí que me iba a separar de Joan, a pesar de que él no me dejó a mí, o sea, él me lloraba, me suplicaba, la verdad, que quería volver conmigo, pero yo dije, Joan no va a cambiar, porque me lo demostró, estábamos en plena luna de miel, sabes, en lo mejor de una pareja, como para que él haya caído como cayó, y dije, esto ya es un patrón de vida de él, y me va a lastimar mucho, y yo la verdad, sí, sufrí mucho con eso, lloré mucho, me partió el corazón en su momento, ya después, ya sabes que todo se vuelve a pegar y sigue adelante, pero yo dije, no, no, no puedo, no voy a poder con esto, y sabía yo que tal vez yo no era la mujer para él, porque él era muy celoso, y le daba mucho celos ver mis películas, y que yo fuera artista, o sea, yo creo que un día me dijo, estábamos en Estados Unidos, trabajando en un pueblito bicicletero, allá en un rancho, creo que en Carolina del Norte, cuando Carolina era un rancho, en una parte donde no había casas, y había como una casa en medio de la nada, y me dice, ay, y si nos venimos a vivir aquí, y yo dije, yo ya me veía que iba a estar ahí sola en el rancho, y él feliz, viajando por todo el mundo, en lo que llegaba, dos veces a la semana, yo dije, no, yo aquí, pero como si aquí no hay nada, no hay nadie, eran unas vacas, un ranchito, y no había nada alrededor, nada, dije, no, entonces me di cuenta, como que esa era su visión, como alejarte de todo, para tenerte para él, y también, como era tan coqueto, yo creo que tener alguien que era figura pública, le complicaba un poco, el andar haciendo sus travesuras, porque si era muy traveso. Oye, pero años después, o tiempo después, alguien te preguntó, y dijiste, es que no hay nada que reclamarle a Arlete Terán, ella... No, porque te voy a decir una cosa, pues, ¿cómo va a ser culpa de ella? Ella no me conocía, digo, me conocía en la novela, y estaba muy chavita, yo, la verdad, el que me quería, supuestamente, y me había prometido ser fiel, era él, no ella, ¿no? Entonces, digo, no es que no, no es que no me dolían en su momento, y tuviera un poquito de resentimiento contra ella, pero nunca hablé mal de ella, porque, pues, la verdad, ¿qué culpa tenía? Estaba muy jovencilla, y cargar con esa cruz, pobre chava, la verdad. ¿Qué ha cargado, eh? Sí, pobrecita, porque no, no está bien, era una muchachita muy joven, y muy bonita, este, empezando su carrera, y yo creo que también, su primer trabajo importante, y que le cayera encima, Joan, pues, y un seductor, pues, digo, no, no la puedo culpar, de ninguna manera. Oye, Maribel, tú tienes un único hijo. Sí. Entiendo que, con Marco Chacón, un paisano tuyo, costarricense, abogado, brillante, catedrático de la Universidad de Anáhuac, perdieron un bebé, ¿verdad? Perdimos un bebé, sí, lo siento mucho. Sí, gracias. Pero mira, mi marido es un hombre tan inteligente y tan bueno, yo le doy gracias a Dios de que lo mandara a mi vida, porque volví a recuperar la confianza en el amor, y Marco ha sido mi protector y el protector también, gracias a Dios ya de que no está Joan, que fue un gran padre, también de Julián, porque él ahora lleva su carrera, a mí me grabó un disco, te acuerdas que estuve nominada al Grammy, me protegen todo, porque justamente como es doctor en propiedad intelectual, derechos de autor, pues todos mis contratos y todo lo que hago, él lo cuida de pe a pa, se maneja mi carrera, y qué más te puedo decir lo agradecida que estoy, ya llevamos 23 años juntos. 23 años juntos, se dice fácil. Se dice fácil, ¿verdad? Pero es toda una vida. Oye, pero bueno, regresando a Julián, tienes un único hijo, y no, tampoco es secreto, de, ay, Gustavo, se puso a investigar, na, na, na. Sabemos que dos de los hermanos de Julián han sido, desafortunadamente, lo sentimos mucho, asesinados. ¿No te estruja el corazón a ti como mamá? Ay, no. Bueno, eso es un tema tan horrible, porque Julián sufrió tanto con eso. De verdad, yo creo que eso le partió el corazón. Pobre Julián. Fue muy doloroso para él. Él amaba a sus hijos con toda su alma. Y fueron accidentes, los dos accidentes horribles, que aparte, en medio de todo el dolor que estaba viviendo, recuerdo que aparte lo agredían, y le hacían preguntas fuera de lugar, que no venían al caso. Vivió mucho con eso, y yo creo que eso fue parte de su cáncer tan fuerte, que después lo terminó de hundir, porque Julián no era un hombre que platicara de eso, pero era un dolor que él traía en el alma, ¿no? Que luego, en privado, sí, lloraba, y dije, este, yo creo que todos los que estuvimos cerca de él, lo vivimos, ¿no? A mí Julián un día me dijo, Gustavo es un dolor tan fuerte, que no se lo deseo ni a mí, el peor enemigo. Es que los hijos son la vida de uno, los ama uno con el alma, imagínate sus dos amores, sí, sí, pero la interesa de Joan, para mí era increíble el hombre que era, ¿no? Porque sí, qué tipazo era, así, así como también, como hablamos de, de sus defectos, que era ese, que era un coqueto, como hombre era un señor, tú lo veías, él se levantaba, igual llegaba de un palenque, a las cinco de la mañana, y a las siete estaba levantado, y iba y agarraba un árbol, y lo veían metido agarrando el árbol, y agarra, y va agarrando una vaca, y agarrando un caballo, y llegaba todo su ganado, y lo hacía todo con un amor, porque sí traía, este, su tierra en el alma, ¿sabes? Amaba su tierra, sus raíces, era así, de verdad, un ranchero de corazón, con esas bases tan lindas, que tiene, el pueblo de México, Joan sí, yo creo que por eso, es que la gente lo amaba tanto, porque, viene de ahí, del pueblo, y es, de esos hombres entrañables, de este país mágico, que es México, y él tenía esas raíces nobles, y buenas, de gente de bien, su familia es gente tan buena, yo, su mamá no sabe, es que señora tan divina era, tuve, el gusto de compartir mucho con ella, con su papá, que también era un coquetón, terrible el papá, pero la señora, y bueno, la señora. Pues heredó, ¿no? No, pues sí, es que es, bueno, lo que se hereda no se hurta, sí, pero es una familia hermosa. Pero creo que, no todos, Julián creo que no, o sea, creo que tu hijo, porque él cuando decide dejarse Juliáncito, me dice, oye Gustavo, te voy a pedir un favor, aquí me lo dejo aquí en este foro, te digo, sí, no me digas Juliáncito, no digas soy Julián, y le digo que para mí voy a decir, no Gustavo, soy Julián, o sea, muy determinante. Sí, claro. Está bien. Pues es que claro, es duro para ellos, porque ya tiene 25 años, y le siguen diciendo Juliáncito, porque claro, nosotros de nuestra generación, tú lo ves, lo viste de bebé, chiquitito. Entonces es que a Lucerito, le estoy diciendo Lucerito, y a Pedrito, Fernández, Pedrito. Está cañón, y ya son unos señores. Entonces es que a Juliáncito, cómo le voy a... si no hay manera, pero ellos reclaman. Sí, mira, Julián se casó, muy jovencito, ya sabes que muy cumplidor me salió, porque a los 21, bueno, anda con Imelda desde que tenía 19 años, y ya tiene 25, ya tienen un rato de estar juntos. Y no se le conoce a otras chavas, o sea, como tranquilo. Con una chiquilla, es ahí lo poco que pudo andar, porque tiene todo el tiempo de estar con Imelda, han hecho un matrimonio muy lindo, son muy jóvenes, y yo le pido a Dios que los proteja, porque son una pareja muy joven, y tienen que lidiar con muchas cosas, ¿no? Pero ahí están felices con su bebé, y ese bebé, pues, ¿qué te puedo decir? Yo veo ahí, pues, a Joan, un nieto de Joan, y por eso te digo, Joan, pasamos de una relación de amor a una relación de amigos. Eso fue muy padre, porque no todas las parejas lo pueden hacer. Muchas parejas terminan siempre odiándose, y reclamándose, insultándose, y pasan del amor al odio. Maldiciéndose toda la vida. Sí, y entonces logramos dar ese paso, y yo, la verdad, con ese gran cariño que le tuve, siempre lo llegué a tener un cariño como amigo, y como si fuera de mi familia, Joan, porque alguien me hablaba mal de Joan, y yo saltaba a defenderlo. O sea, no, que nadie lo tocara, porque, porque lo veía como de mi familia. Y gracias a eso, pude despedirme de él, y estar con él, en la etapa final de su enfermedad, visitarlo algunas veces, no es que lo iba a ver todos los días, estaba muy lejos, pero sí, ser reciclos, que es muy padre poder hacerlo en la vida. Y luego, también esa inteligencia emocional, o esa paz, ¿se la has transmitido a tu hijo? Mira, a los hijos se les enseña más con las acciones que con las palabras. Exactamente, porque, cuando fue la reacción de José Manuel, de que, si mi mamá, daba clases de inglés, era catedrática, y, y, tu mamá salía en películas de Alfonso Sayas, no me acuerdo qué dijo, o sea, primero, si se enojó, es natural, ¿no? una reacción, pero, se ve que después le dijiste, a ver, mijito, relájate, calma, o sea, y ya, la siguiente vez que se le volvió a preguntar, ya mucho más tranquilo. Julián es muy inteligente, ¿no sabes? Es un chico, que da gusto sentarse a hablar con él, le encanta leer, o sea, es un muchacho, con mucho conocimiento, y aparte, inteligencia emocional, que es la más difícil de tener. Totalmente. Tú puedes ser muy inteligente, pero la inteligencia emocional, ¿la tienes o no la tienes? De acuerdo. Y yo me sorprende, cuando lo han increpado la prensa, siempre, de verdad, contesta, que digo, guau, porque tiene carácter, es como el papá. claro, claro. Los Figueroas son bravos, él lo tiene. Yo la única vez que te vi enojada, es cuando estaba, fregui, fregui, que si Julián borracho había chocado, y que con drogas, a ver, ¿dónde están? Pues sí, la verdad, ¿dónde están? Es tan fácil inventar una nota. Es la única vez que te viste enojada. Y hay una prensa, que es muy triste, y yo creo que tú eres periodista, y el periodista tiene un sacerdocio, porque con la palabra puedes hacer tanto daño y destruir una trayectoria, una carrera, a un jovencito, a una muchacha que está empezando, y hay que tener una responsabilidad con lo que dices. La reputación de alguien. Entonces sí reclamas cuando algo no es verdad. Y yo, mira, cuando he tenido que defenderlo, lo defiendo, y cuando no me quedo callada, porque no. Señora Maribel Guardia, ¿cómo le haces? O sea, si fuera, puede ser la versión femenina del retrato de Dorian Gray. Ay, no, pareciese, te lo digo muy en serio, yo estoy a un metro y medio de distancia, sana distancia, te estoy viendo, eres una mujer sumamente cuidada, atractiva, en forma, en línea, y eso se nota. O sea, la piel, el cuerpo, las manos, las pestañas, o sea, ¿hay algo? ¿Es la genética o qué es? Yo creo que la genética cuenta mucho, por supuesto. El cuidarte, porque yo tengo un pantalón de cuando tenía 15 años, que siempre me tiene que cerrar, y si no me cierra, digo, a dieta. Nunca he subido más de 3, 4 kilos, y en cuanto lo subo, los bajo. Es sencillo que tienes un pantalón de los 15 años. Sí, y está horrible el pantalón, pero yo lo cierro, digo, esta es mi talla, y me tiene que quedar el pantalón. Que está ya 5, va a ser. ¿qué va a ser? No, si soy 90, 60, revienta, soy bien caderona. O sea, como 7, ¿o qué? Es que no, 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 no sé. como 7, como 7. Pero bueno, la cosa es, yo creo que en la vida lo más importante es la actitud, sí, el tratar de ser feliz, el imponerte ser feliz, el sonreír, el dar gracias a Dios todos los días, porque mira, todo se va a caer. Obviamente llevo, tengo 60 años, y los llevo yo creo con dignidad, a mí no me interesa verme más joven, pero sí me gusta ser una digna representante de mi edad, porque las mujeres todas podemos ser bellas a todas las edades. Yo ahora trabajé con Jacqueline Ander, es una señora preciosa. Guapísima. Y yo digo, yo quiero estar como Jacqueline cuando tenga la edad de Jacqueline, y si la llevo así, así voy a estar. bueno, esa ya no tiene vergüenza, es espectacular. El otro día salió con su mamá y la mamá está igual de bonita. Sí, 94 años, la viejita, que no se ve viejita. Sí, caray, pero yo sí creo, yo les digo muchachas, es importante mantener el peso, porque sí, cuando subes de peso, te ves mayor, entonces, cada 10 años cambia la genética, pierdes masa muscular, entonces, hay que hacer un poquito de ejercicio, yo a mí no me interesa verme fuerte, pero mantener la masa muscular, que es la que mantiene los huesos, por eso es que con los años, cuando vas perdiendo la masa muscular, te vas cayendo. Mantener una buena postura, chicas, cuando estén sentadas, los hombros para atrás, entonces, la columna se pone en su lugar, se mete el estómago, hay que fortalecer el estómago, yo siempre hago abdominales, no creas que soy disciplinada con el ejercicio, hay épocas que dejo de hacer ejercicio, pero siempre hago abdominales, ya me tiro en el suelo, en el hotel, en el teatro me tiro en el suelo, y hago abdominales, siempre mantengo mi estómago muy bien, porque, bueno, aparte que cuando canto, casi siempre enseño mi estómago, y me gusta ver mi estómago, me gusta mucho. Ahora, ya hablamos del mantenimiento físico, ya hablamos del mantenimiento del alma, del espíritu, cómo estás bien contigo, cómo estás bien con tus compañeras, cómo no te peleas, o procuras no pelearte, digo, hubo ahí una vez un brote con Cintia Clisbo, que después se arreglaron, me la encontré en Televisa, y entonces estábamos en diseño de imagen, que es donde nos tiñen el pelo, y nos cortan el pelo, y entonces le estaban arreglando el cabello, y dije, hola Cintia, y me bajé y le dio un beso, se quedó así, y ya después salió del tiente, y la sentaron a la parma, y le digo, ay, ¿cómo has estado? y ya me empezó a platicar, y hace el cargo que nunca hubiera pasado nada, nos reíamos, nos carcajeábamos, contamos historias, Cintia es muy divertida, y aparte, bueno, es muy graciosa en el trato personal, es muy chistosa, y entonces estuvo padrísimo, mira que pereza andarse peleando con compañeras, y por una tontería, porque pues no es nada importante, y mucha gente ya por eso se deja de hablar, y se voltea la cara, dije, no, que pereza, y 30 años de bronca, sí, imagínate, y aparte con lo simpática que es, de la que me iba yo a perder, no, y además eres una abuelita, como Paquita la del barrio, te voy a contar, un día me encuentro a Paquita la del barrio, en el restaurante, en Barra Vieja, en Beto Godoy, y estaban sus nietas, oye abuelita, sí, sí, ten mi hijita, mil pesos para la web runner, y a la otra, dos mil pesos para no sé qué, o sea, si las tiene consentidas, así has de ser tú como abuelita, ¿verdad? Sí, tiene tres años, este con un caramelo, con un chocolate, le doy dinero y me lo tira en la cara, quiero rayarla para de ráyala, mijito, no, yo lo quiero echar a perder, pero no me dejan, Julián, ¿no sabes? Qué papá tan bueno ha sido, lo sienta a las tres de la tarde, y dice, aquí no, no juguetes, no caricaturas, tienes que comer. Señora Maribel Guardia, gracias por compartir etapas tan importantes de tu vida, momentos incluso íntimos de tu vida, de tu existencia, que han hecho de Maribel Guardia la señora que respetamos, que admiramos y que nos gusta, que nos parece ser una mujer bellísima, te agradezco mucho esta confianza y esta charla. Gracias, Gustavo, gracias a tu público, y le quiero decir a toda la gente que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano, que hay que tener a Dios en el corazón, sin Dios no se puede salir, no importa la creencia que tengas de él, ni qué religión tengas, pero él es el que te saca adelante de los momentos difíciles, todo está aquí, lo que tienes aquí, aquí nadie te lo quita, esto todo se va a caer al suelo y no va a haber que lo levante, pero lo que está aquí y lo que tienes aquí, esa riqueza no te la quita nadie. Hasta siempre. En la ciudad Maribel Guardia, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto, que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias. Tu papá era jugador. Era apostador. ¿Y qué apostaba? ¿A los caballos? A los caballos. Era caballos, era, pues, de todo, ¿eh? ¿Con suena la que te seguía de ti? ¿Cuántos años mayor que tú? Falleció, pues, cáncer. Sobre un accidente, Alberto, a los cinco años, tiene una fractura de cráneo, en el cual estuvo un mes en estado de coma. ¿Cómo crees? De verdad. Se paran a chupón de la familia, por lo mismo de, de la economía. ¿Nunca le reclamaste a tu mamá? Oye, mamá, ¿cómo me dejaste con mi hermano? El regalo más bello que mi madre pudo haberme dado es despojarse de lo último. A ella no le importó si tenía o no tenía. ¿Y eso lo pagaste? Siento que todavía me falta. Mucho. Mucho.